Mi nombre es Gustavo Adolfo Freire Rodríguez, soy artista y cultur del carnaval de negros y blancos. Mi carrera comienza desde los ocho años en el carnavalito. Comenzamos con comparsas, fuimos ascendiendo mini carroza, de ahí a carroza y como pueden ver esto es carroza motorizada. Pues todo comienza por parte de mis dos familias, comenzaban con comparsas y uno como niño pues mira, mi fortaleza es mirar y aprender. Yo me quedo callado, solo miro y aprendo. Entonces yo miraba como ellos elaboraban la forma, la parte humana del compartir porque hacían sus ancochos, sus caldos en familia. Todo comienza es familiar, el carnaval es familiar. Entonces yo comienzo como ya familiarizarme del carnaval y llega un momento que ya comienzo a tocar el barro, comienzo a tocar la arcilla y de ahí pues ya comienza este amor al carnaval. Ese bichito que le entra a uno y es como difícil ya desprenderse y sigue ese proceso cada vez de seguir evolucionando, de seguir sacando nuevas técnicas, nuevos motivos. Que engrandezcan pues como le digo la ciudad y que engrandezca más aún nuestro apellido que el taller se titula Taller Freire. Durante todo este tiempo de carnaval hemos vivido pues cosas que uno no se las espera. Nosotros hemos tenido pérdidas en nuestra familia como es mi hermana, mi madre que hace un año fallece. Una de mis carrozas fue en homenaje a mi hermana que ya falleció con cáncer y el tema se titulaba Extinción, llanto de la tierra. Esperar que esto pase lo de la pandemia y poderle hacer un homenaje a mi mamá porque ella es la fuente de la inspiración pues prácticamente mía. Y esperar a ver si los hijos de uno sigan con esta locura llamada carnaval.